Los síntomas del sarampión pueden parecer algo leve, el sarampión se puede complicar con neumonía viral, sobre infección bacteriana, encefalitis y la realidad es que en Europa están muy muy preocupados en el contexto de lo que es este rebrote de esta enfermedad con un número muy importante de casos, con internaciones, con fallecidos y están generando acciones muy muy intensivas para poder controlarlo. Lo que nos pasó a nosotros es que un turista ruso estuvo circulando en Argentina y Uruguay en periodo de transmisibilidad y bueno, ya tiene un contacto, un confirmado, digamos, una persona de 36 años, Santa Fecina y también en Uruguay hay contactos confirmados relacionados con este caso del turista. Así que es preocupante y bueno, hay que tomar medidas importantes rápido. Por ejemplo, algunos casos puntuales. Julián me consultaba recién, tengo un viaje al exterior, tiene más de 35 años y no recuerda si se vacunó. ¿Qué hace? Bueno, hay un concepto muy muy grande que la vacuna contra el sarampión no es necesariamente una vacuna del viajero porque no solamente cualquier argentino que vaya a lugares donde circula el virus del sarampión puede enfermar sino que cualquier persona que esté en nuestro país, si viene algún turista, como pasó ahora en el caso del turista ruso puede tener contacto con el virus y enfermar. Entonces, en ese contexto, los chicos entre 1 y 4 años tienen que certificar una dosis de vacuna triple viral y las personas mayores de 5 años, dos dosis después del año. Cuando las personas nacieron antes de 1965, se consideran inmunes porque circulaba el virus del sarampión y no había vacuna, pero todos los adultos que no tengamos la seguridad de tener dos dosis después del año si no nos podemos hacer el anticuerpo para ver si tenemos defensas y no tenemos contraindicaciones va una dosis para estar seguros que somos inmunes.